Vale, pues vamos para adentro entonces A ver Tenemos que encontrar la puerta Que da a la habitación Secreta Vale Uy, aquí Un poco más y más hostia, eh Vale Vuelve al cenagal del jorobado Bueno, encuentra la... Vale, encuentra la cueva Coger mierdas, que por aquí tenemos mierdas Por un tubo, ¿a qué se refiere con encuentra la cueva? Si aquí yo estuve y aquí no había ninguna cueva Están flipando Cueva, dice, ¿dónde hay una cueva aquí? No se ve nada, mírase Sube, baja, no sé a dónde ir Y... a ver, acercarse al altar Vale, 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 vale Ok Son muñequitos de voodoo, tío Muñequitos de voodoo Con pel humano y la madre dice, vaya, tela Sí, sí, lo que viene siendo un muñequito de voodoo, tío No estás informado El muñeco de Anna, entiendo Vale, sí, ¿cuál es el riesgo? Exacto No sé yo Tampoco que la conociese mucho ¿Qué tenemos, va? Muñeco de la Valorio Rojo El muñeco con plumas de pájaro El muñeco con la malva real Y el muñeco con la oreja humana A ver Vamos a pensar un poco, ¿vale? La oreja humana no puede ser No puede ser la oreja humana Porque es lo que le pasó al otro Tiene que ser la malva real Porque el varón nos dijo que era Su flor favorita Así que la tenía plantada ahí en el jardín Del palacio este que tenía ahí montado el señor varón Y los de la pluma de pájaro Y el Avalorio Rojo Pues Avalorio Rojo no me suena de nada Y lo de las plumas de pájaro Mucho menos, no sé Las plumas de pájaro Es lo que, bueno Usamos plumas de cuero Para resucitar el espíritu del bosque Y Avalorio Rojo Sí que tiene un collar rojo La madre Pero no creo que vaya por ahí Aparte usamos un collar Un Avalorio Entonces tiene que ser la malva real Fijo Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, me la juego Yo sí, yo creo que sí Es la malva real Sí, a ver Es la malva real, exacto Sí, bueno, pues acabo de decir Exacto La favorita Me la llevo, me la llevo Sí A examinar las otras No, me la llevo Uy, ¿lobo? ¿Un lobo? No puede ser un hombre lobo ¿Qué está pasando? Eh Ole La vuelta a la normalidad Qué buena Muy buena, muy buena ¿Cómo? ¿Qué me estás consando? Contando ¿Por qué dice que se está moriendo? Bueno, cojón Ya ¿Por qué? No tenemos forma de ayudarla Pues supongo que nos han engañado Supongo Sí Porque no tenemos forma de ayudarla No sé Tampoco sé por qué Los crones nos decepcionaron Las curas son una sentencia de muerte No hay manera de levantarla Al menos no en una manera Que le dejaría a Anna vivir No Nos rompimos su espalda Temporalmente Partemente Ahora tiene que ir a la carrera ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ella murió Vaya desastre Vaya desastre, ¿no? Vaya, vaya, vaya Adiós Adiós Joder Tanto rey para nada Pero bueno, sí Hay razón Por lo menos han despedido Qué varón De acuerdo Vale Pues la misión de ahora es Habla con el varón Se han leído más Se han actualizado ¿Qué? Tamara Bueno, pues nada Ya tía Pues Vamos a ir a ver Sí, porque esta no quiere saber nada De nosotros Vamos a ver al varón A ver A ver cómo está Se ha quedado un poco rayado Parece ser Vamos para allí Vale, ya estamos A ver ¿Qué pasa? Adiós Hostia puta Se ha colgado al varón Se ha suicidado Joder Salta a la vista ¿Qué diablos que eres, tío? ¿Ayudaste? O sea Joder, no sé He was what he was A right bastard Pero yo le respetado ¿Qué diablos que eres? Coño ¿Coño? ¿Esto qué significa? ¿Que si hubiese tomado otras decisiones hubiesen pasado cosas diferentes? A lo mejor no se hubiese suicidado o algún tema así, ¿no? Hostia, claro, yo el caballo pensaba que era bueno, aunque no, tampoco estaba 100% seguro Joder No hubo ahí simplemente un mensaje en plan... Si tomas decisiones pues todo va a repercutir en algo, ¿no? No lo sé Bueno gente, misión secundaria completada Así ya tenemos toda la historia del varón al completo Espero que os haya gustado y ya sabéis Si os gusta suscribiros, pasaros por el canal y nos vemos con más vídeos gente Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!